Donald Trump dice que Biden no logrará presentarse a las elecciones del 2024. Personalmente no creo que lo logre, creo que está en mala forma física, afirmó el republicano sobre su potencial adversario demócrata. El titán Donald Trump tuvo un encuentro importante con el presentador de Fox News, Sean Hannity, en un town hall realizado en el River Center de Davenport, en Iowa. En dicha presentación, el republicano admitió que considera que su potencial adversario electoral, Biden, no logrará presentarse a las elecciones del 2024 por sus condiciones de salud mental y su estado físico. Te pregunto, cuando destacadas voces demócratas como Maureen Dowdy, David Axel, Radidan Jones y otros son tan críticos con Joe Biden, ¿crees que en 11 meses será su candidato? Preguntó Hannity. Personalmente no creo que lo logre, creo que está en mala forma física, replicó Trump. Lo vi en la playa. No era capaz de levantar una silla de playa, que está hecha para que la levanten los niños. Y mentalmente, yo diría que es posiblemente igual de malo y tal vez peor, continuó el presidente Trump, quien después señaló que Biden está rodeado de gente mala en la Casa Blanca. Voy a decir esto. Tiene gente mañosa rodeándolo en esa hermosa oficina oval. Hay gente en ese despacho oval que es gente malvada, mala, inteligente, joven, perversa. Son oscuros y son malos, sentenció el presidente Trump. Posteriormente, Hannity le consultó al republicano sobre quién podría ser un reemplazante de Biden de cara a las elecciones del 2024. Si bien Trump mencionó a Kamala Harris como posible candidata para reemplazar a Biden, le dedicó muchos más elogios y palabras al gobernador de California, Gavin Newsom. Bueno, vi a una persona con la que en realidad tenía muy buena relación, pero estoy seguro de que acabaría muy rápido. Lo vi en tu debate la otra noche y es hábil, pero no tiene hechos. Ya sabes, no tiene hechos, dijo Trump sobre Newsom, quien recientemente debatió con el gobernador Ron DeSanders en un evento organizado por Fox News. Creo que lo hizo bien, teniendo en cuenta que no tenía los hechos. Creo que lo hizo bien. Ya sabes, dijo, tenemos los impuestos más bajos del país. Tenemos las calles más limpias del país. Y yo digo, un momento, está hablando del mismo lugar. Así que sin duda no está consciente de lo que está pasando en el país, dijo Trump. Amigos, Biden se sincera ante sus donantes, si Trump no fuera candidato, no estaría seguro de presentarme. Los comentarios se realizaron durante una cena privada en Boston, Massachusetts, que contó con la presencia de periodistas. Este martes, Biden, aseguró en una cena privada con sus donantes en Boston que su postulación a la presidencia no sería segura si el expresidente Donald Trump no estuviera lanzándose a la contienda nuevamente, según reportó CNN. La cadena de noticias informó que Biden dijo textualmente que, si Trump no fuera candidato, no estaría seguro de presentarme. Una afirmación que la cadena de noticias calificó como una evaluación notablemente sincera de su lógica de reelección. Según CNN, Biden dijo que los demócratas no pueden permitir que Trump vuelva a triunfar, y por ello tomó la decisión definitiva de buscar la reelección en medio de fuertes críticas por su gestión económica, fronteriza y de política exterior. El presidente demócrata, de hecho, enfrenta cuestionamientos dentro y fuera de su partido por las dudas sobre su estado de salud mental y su avanzada edad. A pesar de las críticas, el presidente mantiene su decisión de buscar la reelección, aunque el comentario hecho a sus donantes sugiere que, si Trump no estuviera en la boleta electoral, quizás, se hubiese bajado de la carrera electoral. Patriotas, Biden busca instalar miedo sobre la figura de Trump. Según periodistas que estuvieron presentes en la escena privada en Boston, Biden realizó los comentarios justo cuando está iniciando una carrera de recaudación de fondos antes de una costosa contienda de reelección. Biden encabeza tres eventos de recaudación de fondos en el área de Boston el martes, el primero de siete eventos entre hoy y el lunes, con más programados para finales de este mes. Los funcionarios demócratas están mirando hacia lo que algunos creen que podría ser una campaña de mil millones de dólares, mientras Biden trabaja para vender su reelección a un público que, al menos por ahora, parece escéptico. Los periodistas presentes aseguraron que Biden se mostró muy crítico contra su principal adversario, Trump, a quien acusó de endurecer su retórica y de no andarse con rodeos durante la campaña electoral. Nos está diciendo lo que va a hacer. No está ocultando nada, dijo Biden a los donantes, buscando instalar miedo sobre la figura del republicano. Trump ya ni siquiera esconde la pelota. Nos está diciendo lo que va a hacer. No se anda con rodeos. El titán Donald Trump fue abordado por las palabras de Biden durante su encuentro de este martes con Sean Hannity, de Fox News. El republicano comentó que las palabras de Biden demuestran que los demócratas no solo quieren competir contra él en las elecciones del 2024, sino contra todo el movimiento político que representa. Entérate amigo. La deuda del país es más de lo que gana cada persona en un año. El gobierno de Estados Unidos debe más dinero que nunca. Cada persona que vive en el país tendría que pagar más de 100 mil dólares para saldar la deuda. Eso es más de lo que gana la mayoría de la gente en un año. El representante John James, que es del partido republicano, dijo que el gobierno está gastando demasiado y que hay que pararlo. Él lo escribió en su cuenta de X, que es una red social que reemplazó a Twitter. La deuda del país es la suma de todo el dinero que el gobierno ha pedido prestado y no ha pagado. El departamento del tesoro dice que la deuda es de más de 34 billones trillian de dólares. La oficina del censor dice que hay 336 millones de personas que viven en el país. Si se divide la deuda entre las personas, sale más de 100 mil dólares por cada una. La deuda del país nunca había sido tan alta. Hace 40 años, era menos de un billón de dólares. La deuda ha crecido mucho porque el gobierno ha gastado más dinero del que recibe, especialmente, pero no todo es malo. Los estadounidenses también están gastando más dinero que antes. Eso significa que tienen más confianza en la economía y que pueden comprar más cosas. En octubre, los estadounidenses gastaron 1,57 billones trillian de dólares. Eso es un récord. El editor de Budget Hub, que es una empresa que estudia el dinero, dijo que los consumidores no están siendo irresponsables, sino que están adaptándose a la inflación, el desempleo y la economía. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.